Sí, mencionas que Argentina estaba teniendo la pelota de nuestra cancha empezamos a bajar la intensidad a los jugadores pelines, la toma Messi el más peligroso, termina como nada, se hace muy bien con toda la experiencia ve un zapatazo de surra no sabemos, Chubat, termina la pelota pegando, ahí casi casi se le quita del poste, el gol número 8 de Messi en Copas del Mundo, ¿por qué hoy Messi? ¿por qué hoy? ¡Mostro! ¡Mostro! Es una pena, una pena, una pena, una pena la pena va con él